Esta no es solo la historia de una compañía, es la historia de una ilusión. Una ilusión tan sencilla como ambiciosa, convertir la pasión por el ocio en un negocio de éxito. Esta visión tan única, que se inició hace más de 60 años como un negocio familiar en una pequeña isla del Mediterráneo, es hoy un referente en todo el mundo. Todo empezó con el sueño de un joven Gabriel Escarrer, que con solo 21 años decidió abrir su primer hotel en Palma de Mallorca. Tras este hotel vinieron otros, y gracias a la visión del fundador, seguimos creciendo hasta llegar a los principales destinos vacacionales de España en los años 70. Convertida ya en líder del segmento Resorts, nuestra compañía comenzó a expandirse también en las principales ciudades españolas. Poco después, adquirimos la cadena hotelera Meliá, que pasó a convertirse en nuestra marca insignia, consolidando la fortaleza y liderazgo del grupo, tanto en el ámbito vacacional como en el urbano. Playa o ciudad, relax o reuniones, vacaciones o trabajo. Nuestra manera única de hacer las cosas difumina las líneas entre ocio y negocio. A mediados de los 80, comenzamos la expansión internacional, trasladando nuestros valores únicos y nuestro carácter mediterráneo a los principales destinos del mundo, llevando la calidez española también al segmento más premium. Posteriormente, continuamos nuestro crecimiento urbano entrando en las principales ciudades de Europa y Asia. En 1996, la compañía se convirtió en el primer grupo hotelero de Europa en cotizar en bolsa. Y con el nuevo milenio, llegaron nuevas oportunidades que nos llevaron a conformar nuestro portfolio actual de marcas. En los últimos años, hemos seguido extendiendo nuestra manera de entender el ocio por todo el mundo. Y hoy, nuestro negocio está presente en más de 40 países y 4 continentes. Impulsados por la misma ilusión y pasión que definió nuestro origen, continuamos creciendo, llegando cada vez más lejos y consolidándonos día a día como un referente de éxito en todo el mundo. En el futuro, sin duda, seguiremos borrando límites y cruzando fronteras. Porque corazón y mente, calidez y profesionalidad, local e internacional, o negocio y placer, no son opuestos, sino caminos que confluyen en una misma idea. Leisure at Heart. Business in Mind.